Antes el programa, bueno, cuando he comenzado, digo, claro, cuando estaba preparando el programa, bueno, lo estaba hablando con un buen amigo, que le digo, claro, hablar de vuelos, hablar de aviación, pues a mí me venía a la mente ese gran grabado, ese agua fuerte, agua tinta de Francisco de Goya, con esos disparates, ese enigma que no sabemos muy bien de dónde viene, ese hombre que empieza a volar, ese hombre que empieza a recuperar esas alas como si fuese un murciélago en mitad de la masa absoluta de las oscuridades, en esa penumbra que el genial Goya ha adelantado en su tiempo siempre, nos empieza a ilustrar, yo creo, todos los grabados. Muchas veces hemos hablado de los caprichos, de toda esa brujería, de cómo, bueno, Goya merece simplemente un programa o una temporada completa, lo que podemos hablar de él. Pero claro, cómo el hombre empieza a manejar esos vuelos, parece casi como esos inventos de Leonardo. Y yo decía que durante la pandemia, en aquellos momentos tan complejos que estábamos todos en casa, que parece que haya pasado mucho tiempo, pero no tanto, bueno, pues empezamos también a componer, a hacer pruebas con esta música de Somnia, esta música que estaba hecha para contemplar, está hecha para contemplar este grabado de Goya mientras un hombre empieza a volar. Y entonces ahí es donde ese dilema del volar es soñar o si el soñar es volar, donde podemos tener esa diferencia nuestra y creo que es lo más ansiado que ha tenido el hombre. Y ahora durante el programa, bueno, pues yo estaba hablando con mi querido amigo que nos está escuchando ahora por streaming como lo hace muchas noches, al igual que yo lo hago cada domingo, y le digo, me gustaría hablar de por qué él cuando se pone delante de este grabado, cuando se pone delante de Goya, de cuando se coloca delante de este genio casi 200 años adelantado a su tiempo, por qué vienen este tipo de sonidos y músicas hablando de sueños, hablando de vuelos. Y bueno, pues nos ha enviado un pequeño audio donde su opinión y lo que le transmiten estos grabados, estas pinturas, estos sueños, estas creaciones que sin duda son tan enigmáticas. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta y lo comentamos. Muy buenas noches, querido Nacho y queridos amigos de Abismo. Bueno, pues os hablo desde mi despacho ordenando viejos boletines, Lumiere, Dallal Nuit, Stendek, Flyish Outer Review, aprovechando que, pues por desgracia estoy casi aquí de guardia con las dos chicas de mi casa confinadas y aisladas. Así que espero que lo estéis pasando muy bien todos y sin las dificultades de este virus que ya es muy cansino, la verdad. Dicho esto, todo empezó con la pandemia. Esta historia que os quiero contar empezó con la pandemia. Era más o menos la época cruda, abril, quizá inicios de mayo, y varios especialistas en trastornos del sueño nos contaron, esto lo vehiculizó la compañera Clarata Oces, a la que pedí que hiciera un seguimiento, de algunos sueños muy paralelos, sueños sincrónicos, sueños que realmente mucha gente tenía al mismo tiempo. Me parecía interesante porque, según Jung, ahí estarían los arquetipos, los grandes símbolos que unen a la humanidad. Da igual el dinero que uno tenga, la raza a la que pertenezca, el entorno sociocultural o sus propias creencias, incluso respecto al misterio. Hay un momento, en ese duermevela, que nos catapultamos a un mundo que desconocemos, y lo desconocemos tanto como en la antigüedad. Y pudimos contactar con varios especialistas que habían hecho incluso unas tabulaciones de sueños, y este aquí, amigos de Abismo, y amigo Nacho, que resulta que había paralelos, pero que no coincidían con los sueños habituales, dramáticos, que todos conocemos. Me he despertado y no tengo dientes, me he despertado y estoy desnudo, caigo por un precipicio, tengo un accidente... No, eran otro tipo de angustias, como si la raza humana, en este caso España, eran casos nacionales, estuviera sintiendo en su membrana personal algo similar. Había muchos sueños con una sombra, había una sombra dentro de la habitación. Lo que podríamos interpretar como el típico encuentro de visitante de dormitorio o de presencia desconocida, resulta que muchas personas que ni siquiera tenían ningún interés por estos temas nuestros, representaban eso en sus noches, se les aparecía. En el fondo, quizá, y esto lo diría Jung, es la sombra que va apareciendo, que va proyectándose sobre nuestro mundo con una gran incertidumbre. Y en la forma del sueño aparecía como casi un manto. Había un montón de personas que describían un manto como volando en el interior de su propio domicilio, en su habitación, en el lugar más sagrado y más, digamos, griálico, ¿no? Donde no puede entrar nada malo. Pues ella aparecía en una especie de manto, que no tenía ojos, pero que les miraba. Esto, por ejemplo, ocurría en cientos de personas. Y como digo, llamaba la atención de personas, repito, que tenían que ver con el ámbito de los estudios sobre el sueño y sobre los trastornos de este. Me interesó muchísimo y en esos momentos yo me puse a componer somnia, influido por todo lo que estaba escuchando, en un momento donde nosotros dejamos la televisión además, justo en esas semanas dejamos la televisión, un poco antes, el 3 de marzo yo me marché, porque no consideraba que había seguridad para mi equipo. Y bueno, tomé esa decisión, que era muy arriesgada y fue muy dura. Pero seguramente yo también sugestionado por todo lo que estaba viviendo, y Nacho sabe muy bien lo que fue la estirpe de los libres, en esas noches donde yo tampoco dormía muy bien, como muchos de los amigos que ahora seguro que nos escuchan, pues yo empecé a componer con mi poquísimo conocimiento, Nacho es mi maestro en esto, junto con otros buenos amigos, pero a Nacho lo debo mucho, y empecé a deformar sonidos, porque eso es, no esperéis ninguna, y deformar voces. Y curiosamente, Nacho, y esto no lo he contado, para la composición de Somnia me va a ser un grabado que yo tengo, y que es muy conocido, un grabado no a la primera impresión, claro, que es modo de volar o forma de volar, se le ha llamado de muchas formas, donde aparece un individuo atravesando la oscuridad, que parece la oscuridad del propio sueño, con unas alas tipo Leonardo, que nadie sabe la explicación, porque Goya no nos dejó ninguna forma de descifrar sus obras, y mucho menos los sueños o los disparates, que son quizás los más terroríficos. Cuando acabé la obra, la puse en marcha, y te puedo contar otra cosa que no he contado a nadie, Nacho. Con el doctor Pertierra, estoy haciendo una serie de estudios de cómo mis músicas, pero que pueden ser otras, ningún problema, pero claro, yo tengo las mías, influyen en las ondas cerebrales, eso hoy se puede estudiar, y hemos hecho y estamos haciendo, y de ahí partió todo, en ese proyecto pandemia, sueños y música, si la música o determinados sonidos nos producen una sincronización de las ondas cerebrales o no, y es muy sorprendente, porque las producen. Y yo recomendé a Nacho Navarro, hoy se está enterando, era parte del experimento, a que fuese en Zaragoza, en su Zaragoza querida, al museo donde se exponen de forma magistral los caprichos, los disparates, y que por favor fuese con mi música, ¿te acuerdas verdad Nacho? Y es que la música, el sueño y el misterio son una triangulación que, de verdad, no es casual, no es casual. Como dice el gran Kingsley, es en la vida y en las pequeñas cosas de la vida que nos encajan, donde uno empieza a atisbar la verdadera realidad que hay detrás, ¿no? Son esos pequeños accidentes y sensaciones las que nos dan la información sobre que hay algo que no entendemos detrás de la trama de lo aparente. Y eso ha ocurrido a todas las personas del mundo, que en cierto momento, crean lo que crean, se encuentran con cosas. Yo creo que Goya fue uno de estos iniciados, fue uno de estas almas hipersensibles, y que esos grabados son simplemente el reflejo de, te diría que hasta de experimentos que él tenía en la Quinta del Sordo a solas y en otros lugares, ¿no? Y compuse esa música con esas imágenes de fondo, me las proyectaba incluso, y por eso Nacho estoy seguro que sintió algo parecido. Todo partió, queridos amigos, esta música de somnia de un experimento que tiene que ver con nuestra pandemia, con el momento de máximo terror, de máxima tensión, cuando la gente se moría, pero de verdad, y cuando nadie sabía hacia dónde iba la humanidad, ¿no? Si esto podía ser una peste de película y nos iba a arrasar a todos. Eso fluía en la mente colectiva. Y una vez más, sin ningún aparato, sin ninguna máquina, sin ninguna computadora, la computadora fueron miles de almas soñando cosas muy parecidas. Había otro sueño que era muy impresionante, pero muy simbólico, que también me sirvió para somnia. Algo que volaba, por eso me basé también en Goya, un rudimento que volaba, una especie de sombra que volaba, un ser antropomorfo o un gran cuerpo humano que volaba y que en espacios abiertos iba invadiendo la carretera, los coches, los bloques de casas, una especie de gran sombra, pero con forma humana. Yo creo que era la manera de ponerle, digamos, idea a una cosa que tampoco entendemos que es un virus, ¿no? Así que en el fondo de la pandemia empleé las músicas para acercarme a un misterio y a día de hoy, Nacho, a día de hoy, esos sueños no se dan con la misma intensidad, esos sueños que llegaron a ser muy angustiosos para mucha gente se produjeron en ese pico de la pandemia y esos sueños son un misterio absoluto y por qué no pensar que Goya, que el gran Goya, que el maestro inigualable Goya también los tuvo. Claro, me decía ahora Iker, dice, estás hablando de aviones. Dice, voy a mandarte un corte sobre música, pues sí, y sobre sueños, pues sí, porque volar es soñar y soñar es volar. Y creo que estaba perfectamente enlazado. Y, bueno, me encanta porque primero no hay que ser músico de carrera para crear música. Yo creo que la música es el sentimiento cuando aflora y son momentos muy puntuales en los que de pronto hay un chispazo en tu cerebro, en tu corazón y empiezas a tener que darles lógica. Lo complicado luego es que esa lógica ampliarla y generar un tipo de ambiente. Y creo que es lo que se ha conseguido, como es en este caso. Y lo bueno de meter también un corte sin haberlo escuchado es que te enteras de cosas que de sorpresa siempre en directo y que son asombrosas, ¿no? Pero esa mezcla de Goya, que de Goya hay que hablar, por supuesto que hay que hablar. De Goya tenemos tantos enigmas por contar, ¿no? Incluso esa Quinta del Sordo donde podía haber una cueva o una cavidad donde posibles antiguos rituales con esos antropomorfos. Ya cambiamos, ¿no? De esa índole del programa en el que estamos. Fíjate que es empezar con aviación y acabar con antropomorfos. Pero a mí, aquí Kier se que me abrió los ojos, ¿no? Desde esa cueva del castillo, esa cueva de la Pasiga, esos lugares donde tienes ese contacto primigenio con esos ritos iniciáticos. Y como hace poco fuimos a los casares delante de los antropomorfos más antiguos que existen en la humanidad. Y como España no se entera de que tienen estas cosas. Y cuesta que los españoles nos enteremos de los tesoros ocultos dentro de la Tierra en los lugares que llegó una persona hace 40, 50, 60 mil años. 60 mil años. Seguro que había civilizaciones de por medio. A plasmar, a grabar. Una especie de seres, ¿no? Casi en posiciones orantes que no sabemos ni lo que es. Pero que tienes un cara a cara con ellos. Y yo me acuerdo ese cara a cara que fueron 45 minutos, los 45 minutos más brutales de mi vida. Cuando entras en una cueva pierdes la noción del tiempo. En una cueva siempre se pierde la noción del tiempo. No sabemos ni casi ni dónde estás ni si es de día ni si es de noche. Es lógico. Pero cuando sales piensas que has estado 10 minutos y has estado horas y horas. Pero sí que es cierto, ¿no? Los sueños y cómo trabaja la mente y esa forma de volar nosotros por las noches y cómo empezamos a tener diferentes momentos de este tipo. No sé vosotros qué opináis. No sé. A mí este tipo de reflexiones de reflexiones más siempre me han gustado. Es decir, yo que soy una persona siempre desde un punto de vista mucho más yo voy a llamarlo más práctico, más pragmático cuando yo siempre he echado de menos siempre que a los estudios siempre de corte científico, a los estudios de corte estamos mezclando un tema con tu bien has dicho Nacho un tema que es la aeronáutica que es ingeniería en estado puro que es aplicaciones de física es decir, ¿por qué nunca se ha mezclado con estudios humanísticos? ¿no? Con algo que te llegue a reflexionar sobre lo que es la humanidad sobre lo que son las personas en esta sociedad? Este tipo de reflexiones que ahora mismo hemos estado escuchando y que tú has transmitido enlazan perfectamente es decir, es siempre siempre la mezcla de una formación Sí, es hacerse preguntas parece fácil pero es la dificultad de hacerse preguntas porque lo fácil es no hacerse lo fácil es dejarse llevar y lo que me dicen pues creo en lo que me dicen pero cuando empiezas a hacerte preguntas es lo complicado de todo esto Yo por enlazar el tema de la aeronáutica con el tema que explicaba Iker igual que el arte de Goya y el arte también ¿por qué no del de Iker? que también es un arte la música el generar a partir de esa sugestión de ese momento durante la peor el peor momento de la pandemia generar esta obra que estamos escuchando pues también tienen hoy hemos descubierto esa parte de arte gracias a Jorge de todo lo que hay detrás de un avión y de que muchas veces incluso las personas en un documental que vi mientras me estaba documentando sobre el Concorde salía un ingeniero que decía no sé si esto existe pero si existe yo estoy enamorado de ese avión ¿no? es como una relación más allá entonces bueno hoy hemos hoy por lo menos yo he descubierto también esa parte artística ¿no? y me la ha transmitido muy bien Jorge pero habéis visto como la música nos lleva a un cambio de tono y una reflexión o sea lo que es un ambiente no estamos hablando de esas composiciones virtuosísticas musicales sino lo que son una ambientación lo que es generar atmósferas esto es una experiencia también de cómo veníamos con esos aviones con lo que estaba ocurriendo y de pronto se pone un fondo musical ¡pum! y el concepto psicológico de cada persona cambia por completo tu forma de hablar la tuya la mía y la forma de reflexionar de todo es que tú piensas esto es como hemos hablado de tantas catástrofes de tantas cosas que han salido mal y es así y cuántas vidas que cientos miles de vidas que si empiezas a sumar se han ido y no van a volver y es como gracias a ellos ahora tú mañana vas a coger un avión y vamos a volar más seguros entonces eso la música ahora está haciendo que precisamente paremos y después del pum se cae el avión ¿qué viene? el duelo el silencio la reflexión esta canción nos está ayudando a ello experimentos en directo que de vez en cuando viene bien a hacer tú que eres hombre de ciencia hay que hacer experimentos pues estamos haciendo un experimento científico que no deja de ser esa música también con lo que ocurre en nuestro cerebro que ese es el gran enigma hoy por ejemplo cuando estábamos exhumando cuando un fluence sacaba el hueso y dice este se látenlas es lo que comienzan las vértebras lo que acaba ese agujero magno del cráneo el atlas porque es lo que sustenta el mundo es lo que sustenta la propia cabeza entonces realmente ese gran misterio que es nuestro cerebro y como una simple onda nos cambia por completo y nos lleva a otro mundo y a otro mundo es el que nos tiene que llevar también Alba con sus noticias con sus novedades no sé qué es lo que nos traerá esta semana yo creo que ya sabes que es un momento es un momento crítico que tenemos aquí en Albismo vamos a ver qué ha pasado durante la semana y acabaremos con algún vídeo viral imagino así que nos vamos con Albismo me estaban diciendo aquí en el chat dice nos vamos con Albismo pues nos vamos con ello al filo de lo extraordinario y los hechos insólitos que acontecen en el mundo estábamos hablando de atmósferas de antropomorfos pero voy a decir ¿cómo se enlazan las cosas? pues es que esto lo pueden hacer con pinturas rupestres porque esta música la descubrí una noche a las doce y media de la noche que salíamos de cenar de Puente Viesgo el señor que acaba de hablar también estaba conduciendo el coche y me puso esta música y fue el comienzo para pasar una noche dentro de la gran cueva del castillo y te dije digo esta música tiene que estar siempre y está todas las semanas fija en el programa Alba claro es que estábamos escuchándola y tú decías ¿qué os transmite? y yo he preguntado ¿qué os transmite? digo ahora yo ¿cómo me voy a noticias? bueno pues me voy a noticias viajando al espacio diremos que nuestros corazones están contentos porque el astronauta Mark Van Heey ha regresado a Tierra y ¿por qué es un hecho histórico? además de por lo evidente pues porque desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania el plan de regreso se vio truncado al parecer el piloto debía volver en una nave rusa y las relaciones entre NASA y agencia espacial rusa Roscosmos se enfrió de hecho y esto es muy curioso se hicieron virales unas imágenes en las que los dos astronautas rusos que le acompañaban le dejaban solo en la estación espacial internacional según confirmaron desde Ria Novosti el programa de noticias ruso que lo emitió se trataba de una broma en la edición de la pieza sea como fuere final feliz porque los tres astronautas están aquí y eso que la estadounidense llevaba 355 días en el espacio una broma de mal gusto pero es que tengo que añadir una cosa este es un trato curioso hoy es el día mundial de las bromas día 1 de abril y es el cumpleaños de Rodrigo el hijo de Jorge que era a las 12 de la noche así que le felicitamos también me está diciendo papá felicítame por la radio y digo no te preocupes cuando pueda lo haré lo haré informativo ruso diciendo bueno le dejamos ahí en tierra entre comillas ¿no? sí, sí pero es una broma de mal gusto sinceramente yo creo que no creo que cada país tiene su sentido del humor pero esto creo que ahí no puedes saltar no, ahí no ahí no, ahí difícilmente ahí no puedes saltar ahí te quedas colgando y además tampoco escuchas nada no, hablando de antes tú sabes lo que escucha un piloto cuando sobrepasa la barrera del sonido nada nada lo escuchamos lo sufrimos el resto sí, porque el sonido va por detrás tuyo entonces en el espacio no se oye nada porque entre otras cosas no hay aire no hay aire que pueda transmitir una onda con lo cual no se escucha nada las películas siempre nos han nos han llevado a oír explosiones en el espacio lo cual es absolutamente absolutamente falso no se escucharía absolutamente nada se quedaría allí bueno Pablo las fake news estas las bromas que suelen lanzar están a la orden del día y cada vez nos vamos a comer más bueno en Rusia además son fabricantes de este tipo de noticias bueno en Rusia en España en todos los lados pero Rusia y agencias no, no tenemos agencias agencias con agentes escribiendo aquí noticias en todos los como eran todos ellos cuecen habas y es así y no estamos tampoco en disposición de hablar mucho porque en España también tenemos lo nuestro todos los medios tienen intereses todos absolutamente todos que sean verdades o que sean mentiras lo peor es que cuando son las medias verdades y cuando se ven como en este caso que no sabes muy bien si es lo que ha sucedido o es una edición posterior y más en Rusia que no se sabe muy bien lo que es ahora verdad y lo que es mentira con esos intereses que tienen a ver lo que vamos a decir que no queremos que se vuelva a ir el streaming antes se ha ido y no hemos hablado de nada crítico no estamos hablando del Tupolet TU144 por el Twitter apuntaban de Kennedy ah de Kennedy pero es que estamos en un programa claro pasa esto como hablamos tantas veces de estas palabras clave yo ya les he dicho tenemos que crear una máquina enigma enviamos un libro a los espectadores lo de China que has dicho mucho la palabra no sé el algoritmo Jaime enseguida nos crea una máquina enigma un encriptado unas cosas esas felicitan a Rodrigo en el chat se lo diré bueno si yo os digo que ya existe un casco que nos llevará a Marte como lo imagináis un casco un casco casco eso que es las Oculus que ya nos llevará a Marte que imagináis bueno por aquí dices pero un casco pues entiendo que transformará a tu cerebro a que tenga una visión de que estás en Marte o es un casco prometo no pesarte vamos a pedirle vamos a pedirle a Kiko que todavía no ponga el vídeo vale es un casco que te absorbe y de repente te echa ahí en medio de Marte aquí vengo yo a que lo cubreis ojalá no lo sé un casco el teletransporte creo que todavía no está además con casco con casco no lo sé bueno pues hablabas de fake news Pablo pues ahí va no 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 ese era el titular claro engancha pero que es en realidad no es exactamente un casco que nos permita viajar sino un casco que nos permitirá conocer qué sucede en nuestro cerebro cuando viajemos al espacio es sabido que los viajes espaciales van a ser el futuro próximo y por lo tanto hay que conocer qué cambios neuronales se producen el primer paso ya está en camino se probará en la misión Action One la primera de carácter privado del mundo que se enviará a la Estación Espacial Internacional ¿qué podemos descubrir? ¿qué creéis que sucede en nuestro cerebro? que el futuro es que viajemos todos al espacio ya me quedaré yo de custodio ya sabemos que tú no ya sabemos que tú no y al resto hacer lo que os dé la gana os vais ahí a Marte a Júpiter a Saturno Nacho, un fin de semana sí, claro, claro que sí por supuesto a la Luna a por Helio 3 a Helio 3 que con lo cara que está la electricidad con Helio 3 haremos milagros hace unas semanas hablamos de que lo iban a agilizar ¿no? 6 meses los viajes al espacio pues ya está cada día agilizan más pero yo no lo veo luego aquí todo son teorías el papel todo lo sujeta dicen llegaremos en 5 días cada día hombre, un comunicado de prensa no nos van a enviar para que lo digamos aquí en avión bueno, comunicados oficiales nosotros también podemos hacer comunicados oficiales fake pero comunicado oficial de abismo ah bueno eso es y también nos van a enviar y exactamente la entregar no nos van a enviar un Praise y y el nombre nos van a enviar de abismo y la reputación del Gracias. 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 Gracias.